...conferencia de prensa con el gol de Copa América 2021, el equipo Bolivia. Carlos Llano, semáforo deportivo. Emilio, ¿qué tal le ha parecido en la cancha la que jugaron mañana ante Chile? Bueno, es un estadio muy bonito, ya yo lo conocía, habíamos jugado un amistoso contra Brasil acá. Por ahí la cancha no está tan buena como la anterior que tuvimos, sobre todo el césped. Se nota que han jugado bastante y que por parte no está tan buena, pero dentro de todo está en buen estado. Eisi Schisberg, Revista Cábala. ¿Cuán diferente será el partido de este viernes al de la pasada semana en Santiago? Yo creo que va a cambiar mucho, sobre todo en intensidad. Por ahí el día de mañana vaya a ser mucho calor, no vamos a tener por ahí la misma intensidad. Y obviamente que para nosotros tiene que cambiar para bien, porque... El anterior partido que jugamos con ellos, ellos fueron bastante superiores en primer tiempo. Nos penetraron por todas partes, nos metían pases filtrados, pases entre líneas y nos complicaron mucho. Entonces eso es lo que queremos corregir como equipo y después por ahí ser un poco más protagonista en este partido. André Calzante, TN Sport Chile. Lampe, ¿cree que necesariamente tú tienes que ser una pieza clave para que Bolivia gane? Sí, siempre es fundamental que de atrás para adelante tengamos un buen nivel. Si bien el equipo viene convirtiendo goles, va a ser fundamental que de atrás nosotros le demos el equilibrio, la seguridad necesaria para que puedan ir encima de Chile. ¿Cómo analiza el nivel de los rivales del grupo? Son rivales fuertes. Por ahí nos tocó el grupo un poco más difícil. Son rivales difíciles, son fuertes, pero se ha demostrado que son partidos parejos, que cualquiera a cualquiera le puede sacar puntos. Bueno, pasa con Chile, que son todos los partidos, sobre todo en resultados, son bien apretados. En estos últimos años son bien reñidos, bien apretados, que solo se ganan por un gol de diferencia, que muchas veces se han empatado. Entonces va a ser un partido bastante parejo. Yo creo que va a ser mucho más parejo este partido. ¿Cuáles considera que son las principales virtudes de su plantel para encarar los próximos partidos? Bueno, y las ganas que tienen los chicos, ¿no? Por ahí no contamos con algunos jugadores, y hay otros chicos que vienen pidiendo pistas, que quieren mostrarse en la selección, y que esta es una ventana muy linda para ellos, para que puedan mostrarse internacionalmente, para que los que juegan por ahí en Bolivia puedan tener la oportunidad de salir del país, de experimentar nuevo fútbol, y de crecer más como jugadores. ¿Qué expectativas tiene la selección para esta Copa América? El pasar de ronda, ¿no? Vinimos con esa mentalidad de pasar de ronda. Por ahí en el primer partido tuvimos un poco de mala suerte con la expulsión, empezamos ganando el partido, entonces después con la expulsión se nos vino, se nos complicó un poco el juego, pero todavía quedan tres partidos, queda mucho, si bien los rivales cada vez se hacen más fuertes, porque son rivales duros, seguimos con esa misma mentalidad, porque todo va a ser muy parejo de quien más. Muchas gracias. Gracias. Gracias.